Si eres un entrenador, un psicólogo, una persona que aconseje a otros, un consultor, por lo tanto, este video te va a interesar un montón o si piensas hacerlo en el futuro. Se trata de la plataforma Expertise, Expertise con ese final. Bueno, aquí abajo te voy a dejar el enlace y es una plataforma genial para hacer entrenamientos uno a uno o para crear webinars con ilimitada gente asistiendo a tu webinar y también para grabarlos. Puedes crear un webinar, bueno, muy fácilmente, es gratis. Te pone aquí, crea tu cuenta gratis para siempre de webinar en 30 segundos. Y la verdad que me interesó mucho recomendártela porque está genial, la verdad. Contiene un montón de información interesante, por ejemplo, tus páginas de aterrizaje. Muy fácil de configurar. configurar tu calendario para saber cuándo vas a tu webinar y sobre todo para enviarle recordatorios a tu gente, a la gente que se ha escrito. Muy sencillo de inscribirse, de costumizar para colocar tu propia marca con tutoriales en vídeo, bueno, con varios ejemplos de cómo funcionan con chat. Si vas aquí a los precios, te vas a dar cuenta que la cuenta básica es gratis para siempre. La verdad que está bastante bien. Tiene varias cuentas, la de 195 para grandes empresas, la de 95 para gente que ya está ganando dinero. La 25 que está muy bien de precio también y está genial. Bueno, pero la gratuita, que es la que nos interesa y que no te piden tu tarjeta de crédito. Tienes un límite, es decir, todos los webinars que quieras, todos los asistentes que quieras. Puedes importar y exportar listas de email para la gente que se suscriba en tu webinar. Puedes adaptar las páginas de registración a tu gusto. Se guarda y se graba el webinar. Es muy fácil crear contenido en un área privada para crear tu webinar. Screenshiring, es decir, grabar tu pantalla. Puedes utilizarlo con Android. Y tienes una app para tus webinars, para que la gente se la pueda descargar y ver tu webinar directo en su teléfono móvil Android o iPhone. Así que, bueno, me pareció una cosa genial y creo que está muy bien. Hombre, si necesitas más cosas como vender productos, cobrar, vas a necesitar aumentar de categoría. Pero con esto me pareció un producto buenísimo y a un precio excelente que creo que te puede ayudar a lanzar tu negocio por internet, a conseguir nuevos clientes. Bueno, espero que este video te sirva y te sea útil. Si es así, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte y nos vemos en Crear Activos.